Derivado de la campaña Transporte Seguro para Mujeres y Niñas, la Secretaría de Transporte capacita de manera mensual a un mínimo de 600 operadores de taxis, combis, trascabos y volteos de todo el estado. Tuxtla Gutiérrez es hasta el momento el único municipio que ha entregado más de 400 certificados de taxis seguros y el resto está en proceso. Son cerca de siete sitios de taxis que se han sumado con mucho compromiso. A todos estos operadores ya se les ha dado los cursos del Icatech y se incluye el tema de violencia de género. De esta manera lo que queremos es prevenir acciones futuras, sensibilizar a los operarios de las diversas modalidades del transporte público y cada vez ir sumando a más taxistas. Los conductores tienen que acreditar un certificado de aptitud y además asistir a cursos sobre alerta de género y tipos de violencia hacia la mujer. Se acaba de tipificar el acoso sexual callejero y esta información también tiene que ver con el transporte público porque habla del acoso callejero en la vía pública o el transporte público. Los taxis seguros se identifican visualmente por sus números económicos y por una calcomanía rosa que brinda información a las y los usuarios. Trae números de atención, el 911, el 075, los números a donde puedes hablar si te sientes insegura. Tiene las placas del transporte público, quiere decir que empiezan con números y terminan con letras. Está debidamente uniformado. Tiene esta nueva circular que implementó el Secretario del Transporte que es que lleven en el toldo el número de placa y número económico con un ribete fluorescente para que se pueda ver desde diferentes ángulos, inclusive en la oscuridad. A través de las denuncias en redes sociales, las autoridades han dado de baja a cerca de 300 conductores de transporte público que infringieron la ley. En las imágenes, Ramón Olvera, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.